¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Mi amor Necesito saber hoy de tu vida Mi amor Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Ven, yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será? ¿Qué será de ti? La... 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 Mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor Difíciles que te comprendan y te quieran Un amor fugaz Es fácil de encontrar Más solo sé Que yo de ti dudaba Un amor con cariño Era lo que buscaba Si pienso en nuestras canciones Que hablan de amores Si pienso que un día quería morirme por ti Recuerdo tan solo Tus ojos azules y el bronce de tu piel El enfado Y aquel arañazo que me quedó en la cara Y tu llanto amor Y tu llanto amor Adiós Qué tristeza Si pienso en nuestras canciones Que hablan de amores Me vienen de amores Me vienen de nuevo al recuerdo Mis ansias por ti Recuerdo tan solo Tus ojos azules y el bronce de tu piel El enfado El enfado Y aquel arañazo que me quedó en la cara Y aquel arañazo que me quedó en la cara Y aquel arañazo que me quedó en la cara Y tu llanto amor Y tu llanto amor Adiós Y tu tristeza Si pienso en nuestras canciones Que hablan de amores Me vienen de nuevo al recuerdo mis ansias por ti Por ti Por ti Con voz arrogante me dice que es tarde Se esconde en mi cuarto la luna brillante Se vuelve impaciente, no le hago reproche En tanto me pongo el vestido de noche Con voz insolente me exige algún trago No veo nervioso ni sé lo que hago Que diablos le pasa, no sé a qué jugamos De pronto me dice Mejor Domingo de noche me tiro en la cama Lo mando al infierno, me siento confusa Golpea la puerta, escaso perdido Y yo que pensaba Al fin Me ha querido Más tarde regresa Y está avergonzado Me pide disculpas Final ya es contado Está equivocado Está equivocado No le hago reproches Y yo ya no tengo Mi vestido de noche Domingo de noche Domingo de noche Domingo de noche Déjame mostrarte mi alma igual que a un niño aprendí en ella llevo el sol y las flores del mundo el alba y una estrella infeliz tus besos que sembraron en mí la sed de quererte hoy así los sueños que callamos los dos ocultos de la gente y de Dios ¿por qué te empeñas en decir que importa es poco para mí si tú me enseñaste a querer si todo aprendí para ti déjame mostrarte mi alma déjame mostrarte mi alma déjame mostrarte mi alma igual que a un niño aprendí en ella llevo el sol y las flores del mundo el alba y una estrella infeliz tus besos que sembraron en mí la sed de quererte hoy así los sueños que callamos los dos ocultos de la gente y de Dios ¿por qué te empeñas en decir que importa es poco para mí si tú me enseñaste a querer si todo aprendí para ti déjame mostrarte mi alma déjame mostrarte mi alma tus besos que sembraron en mí la sed de quererte hoy así los sueños que callamos los dos ocultos de la gente y de Dios ¿por qué te empeñas en decir que importas poco para mí si tú me enseñaste a querer si todo aprendí para ti déjame mostrarte mi alma déjame mostrarte mi alma déjame mostrarte mi alma déjame mostrarte mi alma así se muere la gente tan sencillamente como respirar así se queda la vida como una partida a medio lugar así toda la alegría que pierde en un día nos oscurece así el sol que nos alumbraba la voz que te hablaba se interrumpe así así se marcha la gente repentinamente como quien se va así los libros leídos se quedan perdidos otros los verán así quien sintió la vida batalla perdida guerra guerra por ganar guerra por ganar así se viste de olvido se queda dormido se ponía a soñar guerra no solo que era mío no tiene nombre no tiene dueño regalos todos mis sueños me heredan todos todos los hombres desnuda voy en mi viaje ningún ropa que llevo conmigo el infinito es mi amigo morirnos hacia todos iguales perdemos todas las puertas perdemos todas las llaves ya no valen las apuestas la muerte nos hace iguales con una flor en la mano con una balenuita del pecho morir en un tibio lecho caer herido en medio del llano desnuda voy en mi viaje ningún ropa que llevo conmigo el infinito es mi amigo morirnos hacia todos iguales perdemos todas las puertas perdemos todas las llaves ya no valen las apuestas la muerte nos hace iguales 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 perdemos todos los sueños morirnos hacia todos iguales 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 Y hacer el amor no han podido comprender que sus anticuadas normas pertenecen a la historia Que en el mundo ya han cambiado las palabras y las formas de los enamorados Los amantes se unen hoy y realizan el amor sin prejuicio ni temor Ellos hablan con franqueza, sin cortina, sin tabú y descubren la belleza de su amor a plenitud Dile adiós a la tristeza, ven conmigo a la alegría, el camino es la franqueza Hay que actuar con valentía, no creas en las mentiras de esta falsa sociedad Renuncia a la hipocresía, ven a la felicidad Los amantes se unen hoy y realizan el amor sin prejuicio ni temor Ellos hablan con franqueza, sin cortina, sin tabú y descubren la belleza de su amor a plenitud Dile adiós a la tristeza, ven conmigo a la alegría, el camino es la franqueza Hay que actuar con valentía, no creas en las mentiras de esta falsa sociedad Renuncia a la hipocresía, ven a la felicidad Las noches no son noches, mi amor Si tú no estás, los días pasan lentos y el sol no brilla más Y yo vivo soñando la dicha de tu amor Mi vida vuelve pronto, te espero por favor Abrándame fuerte mi amor No quiero perderte mi bien Y en sueños presiento Que estás sentado muy cerca de mí Cariño, te quiero Abrázame fuerte Cuando te quedas solo, tan solo como yo Recuerdas nuestra dicha, como te acuerdo yo Pasión inolvidable Pasión inolvidable, cariño sin igual Que un día nos duramos hasta la eternidad Abrázame fuerte mi amor No quiero perderte mi bien No quiero perderte mi bien Y en sueños presiento Que estás sentado muy cerca de mí Cariño, te quiero Abrázame fuerte Siempre, fuerte Viva, siempre 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 Voy a cantarte con mi guitarra Esta canción que escribí Las despedidas dejan heridas Que cuesta mucho cerrar Voy a cantarte con mi guitarra Y no te olvides de mí Cuando te marches Cuando te marches Se irá contigo Esta canción que escribí Esta muchacha Por ti se muere De amor Esta muchacha Por ti se muere Por ti se muere De amor Más deseo Más deseo que todo Todo te vaya bien También quiero que lleves Lo mejor de mi amor Este último beso Este último beso Este último beso Este último beso Que me hiere la voz Tal vez Tal vez algún día Nos volvamos a ver Y estas lágrimas mías No te hagan suponer Que he quedado enojada Simplemente me duele Este último adiós Aunque te quiero Más deseo Yo fui Por todas partes Busqué Sin encontrarte Sin encontrarte Te oí llorar Por mí Ahogando el llanto Con la tarde No quise oír Tu voz Y te dejé Y te dejé Partir Partir Sin mí Cobarde ¿Dónde Podré Gritarte Que te quiero Si ya no hay sol Ni noches claras Solo crujiendo Mi lamento Por ti ¿Dónde Podré Enregarte Lo que siento La vida entera En cada beso Cambiar la tierra Y las estrellas Y las estrellas Por ti ¿Dónde Si ya no soy Ni polvo errante Para rogar Sobre tus huellas Mi amor ¿Dónde Podré Tregarte Lo que Lo que siento Lo que siento La vida entera En cada beso ¿Dónde ¿Dónde Dónde 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 Más Dónde 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 cada estrella en tu honor, estábamos juntos, igual que el horizonte y el mar, igual que una oración a un altar, llenando nuestras vidas de amor, estábamos juntos, para la eternidad. Música Estábamos juntos, igual que el horizonte y el mar, igual que una oración a un altar, llenando nuestras vidas de amor, estábamos juntos, para la eternidad, estábamos juntos. Música Si terminar nos hará sufrir, si al final volveremos a sentir el deseo de comenzar, ¿Por qué entonces decir, que ya todo terminó, sin mirarnos frente a frente, sin admitir francamente, que la culpa es de los dos, ¿Por qué decir sin sentir, que no debemos seguir? Si mis ojos y los tuyos, que no conocen de orgullo, quieren volverse a mirar, si en nuestros los labios sentimos, el deseo de dialogar, y decirnos con un beso, volvamos a comenzar. Sin mirarnos frente a frente, sin admitir francamente, que la culpa es de los dos, ¿Por qué decir, que la culpa es de los dos, ¿Por qué decir, que no debemos seguir? Y decirnos con un beso, volvamos a comenzar. Y decirnos con un beso, volvamos a comenzar. Música La señora y el señor, tan bonitos y elegantes, ahí van. Música Acompañan sus amigos, que también en parejas van, perfumados y olorosos, sin igual. Qué bonito, todo en orden, todo como se ha mandado, ella madre y él, casado. Música Y una noche a la semana, no se puede pedir más, es justo que se diviertan y que salgan a pasear, los domingos a la doña, los demás a las demás. Y en las fiestas, qué ilusión, cada cual para su lado, las mujeres al vacío, y los hombres a sus tragos. Y los hijos, y en gracias, peinaditos y solitos, son orgullo de mamá. Música La señora y el señor, se preocupan y se atienden, se fastidian y se quieren, son un lindo matrimonio. Música Pero qué infelices son, la señora y el señor. Música 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 Música